Pésimo es el servicio de Abacantevento del Estado Trujillo. Así denunció el concejal del municipio Valera, Luis Manuel González, tras recibir diversas quejas por parte de los ciudadanos de la entidad. Quiero hacer con mucha fuerza y sobre todo con mucha responsabilidad unas denuncias que he venido recibiendo por el mal servicio y el incremento de las tarifas sobre el cántere y el abar. Realmente es nefasta la comunicación, el internet, es una tragedia en todos los municipios, en todas las parroquias del Estado Trujillo. Resaltó que el incremento de las tarifas no se ve en la mejora del servicio, ya que siguen presentando graves fallas. Me hago eco como concejal del municipio de las miles de denuncias que estoy recibiendo por el mal servicio y el incremento de las tarifas. Ahora bien, otra cosa está sucediendo, que las largas colas para cancelar el servicio y las largas colas que se hacen para establecer que las denuncias son interminables. González reiteró que es necesario que los trujillanos gocen de un servicio de calidad, ya que ante la falta de información que abunda en el país, el internet se convierte en la única forma de comunicación posible. Radio Asamblea Nacional es noticia.